Bueno, mira, el tema es así, yo soy biotecnólogo y trabajé, tengo mucha experiencia, digamos, en la parte de biogás. Y como todos sabemos, es una fuente de energías renovables. Siempre lo asocio al tratamiento de aguas residuales con producción de este biocombustible, hoy tan de moda con el tema del costo de la energía y demás, fue teniendo un auge cada vez mayor. Si bien debo reconocer que cuando empezamos en los inicios, hablar de biogás o de energía solar era algo bastante desconocido y loco. Bueno, por suerte las cosas fueron evolucionando y con el transcurso del tiempo, siempre con la idea de generar a través de fuentes naturales, así como lo son los desperdicios para el biogás, también el sol para lo que es solar fotovoltaica, y con un grupo de amigos y conocidos profesionales de San Carlos, formamos un equipo de trabajo hace unos 5 años, pero en silencio y con mucho de investigación y desarrollo. ¿Cómo se llama el emprendimiento? El emprendimiento es MBM Energías Renovables, son las siglas de tres apellidos de San Carlinos. Bueno, por ejemplo, la parte de, para todo lo que tiene que ver con solar fotovoltaica, tenemos tres patas fundamentales para el desarrollo de los proyectos. Una es Monti y Víctor, que están en la parte de importaciones, lamentablemente son componentes importados, porque al momento no hay desarrollos locales, si bien se está bastante avanzado, pero al momento no hay de calidad, digamos. Y por ahí los precios de importaciones están competitivos y en grandes volúmenes resultan bastante convenientes. Entonces, bueno, Víctor hace toda la parte comercial y la parte de importaciones, y yo estoy en la parte de aplicaciones de renovables y contacto con los interesados. Esto tiene una alta componente de conversar con las personas, porque es difícil de interpretar. Y para todo este tipo de cosas también debemos decir que cada provincia tiene una legislación específica. Y bueno, justamente estamos en este lugar explicando, tenemos consulta de provincianos de todo el país, y cada uno tiene su legislación, que la hemos estudiado y estamos conociendo bastante bien cómo viene la cuestión. La otra parte es la parte de ingeniería. Francisco Moretti es el encargado de diseñar los equipos. Nuestra empresa se caracteriza por ser una EPC, o sea, es una empresa de proyectos e ingeniería. Y venimos trabajando, como te dije, hace cinco años, pero recién hace un año empezamos a hacer las primeras instalaciones. Preferimos desarrollar mucho y estar seguros de lo que hacemos, y verdaderamente estamos teniendo resultados muy positivos. Ya tenemos varios equipos funcionando en San Carlos y la zona, y la verdad estamos muy contentos porque dio resultado. De a poquito nos vamos empezando a migar con la terminología de esto que hace tal vez 10 años o 15 años era bastante innovador. Contale para la gente que tiene una casa, bueno, ¿de cuánto sería la inversión? ¿En qué consiste ese panel que estamos observando? ¿Qué es un transformador como lo que tenemos? ¿Y en cuánto tiempo se recupera la inversión, que es el miedo que tiene mucha gente? Bueno, genial. Mira, para esta parte tenemos una ventaja que me voy a dedicar a explicar lo que aplica en nuestra provincia, valga la redundancia. Nosotros por estar en provincia de Santa Fe tenemos que saber que hace unos cuantos años que se formó un grupo de trabajo, Secretaría de Energía de la provincia, viene trabajando y fue tomando ejemplos de distintas partes del mundo para dar lugar a esto. Porque se han cometido errores en otras partes del mundo porque verdaderamente si la tecnología cambia es muy sencillo que las empresas quiebren porque pasa a ser en vez de un sistema como están diseñados estos para ahorrar, para lucrar. Y no es la idea. Son sistemas que están diseñados para ahorrar fundamentalmente en la boleta de electricidad y hacer un consumo sustentable y amigable con el medio ambiente. Porque de pronto la energía que nosotros vamos a estar obteniendo a través de nuestros paneles que vamos a colocar en los techos de nuestras casas se evita de traer de la red y sabemos que la de la red en su mayoría es de combustibles fósiles. Entonces estamos evitando toneladas de dióxido de carbono, que es el principal gas de efecto invernadero que provoca cambio climático, calentamiento global, entre otras cosas. Entonces ese es el ABC del proyecto. Trabajar de manera de hacer algo que sea sustentable y amigable con el medio ambiente. Una instalación domiciliaria, comercial o industrial, que es lo que trajimos hoy para mostrar, este tipo de generadores se denominan on-grid, que significa que están conectados a la red. Siempre tienen que estar vinculados a la red porque son libres de baterías. Justamente si una de nuestras premisas es hacerlo de manera sustentable y amigable con el medio ambiente, las baterías convencionales van en contra de esto porque tienen electrolitos, ácido sulfúrico, mantenimiento y son bastante costosas y contaminantes. Esto es una tecnología totalmente diferente que consiste de paneles solares fotovoltaicos colocados generalmente en la superficie de techo de las casas para evitar de ocupar superficie de terreno en el inmueble que se pudiera aprovechar para otra finalidad. ¿No importa el techo de la casa? ¿Techo de zinc, techo de hormigón? No, no importa porque justamente los paneles fotovoltaicos nosotros utilizamos un sistema de racking que se llama, que es para sujetarlos a cada superficie de techo, que es específico para cada necesidad. Ese tipo de soporte para paneles es específico para tecnología solar, está diseñado idealmente para eso. Son perfiles de aluminio especiales con bulones de acero, de manera de que eso persista en los techos de las casas el tiempo que duran los paneles, que son 25 o 30 años. Aseguramos, digamos, de que la instalación que hacemos va a perdurar ese periodo de tiempo en la casa del propietario. Para una instalación domiciliaria, para que tengan una idea, serían unos 5 paneles como los que vemos ahí en el rack. ¿Ese es un panel? Son dos paneles. ¿Tienen dos por dos? Tienen dos metros por uno y tienen entre 300 y 350 watts de potencia. Se conectan en serie con un cable especial que tiene una protección para los rayos UV del sol. Es un cable que conseguimos especialmente para instalaciones solares y lo estamos utilizando. Se hace la instalación externa en el domicilio y por conducción llega hacia el inversor, que son estos equipos que vemos aquí, que son los inversores fotovoltaicos de red, que cumplen la función de convertir la energía que producen los paneles a un tipo de energía que es aprovechable en el domicilio de las personas. Esos inversores, como les dije, van a estar recibiendo la corriente, la convierten en provincia de Santa Fe. EPE coloca un medidor monofásico adicional en el pilastro convencional y toda la generación del sistema es contabilizada, de manera que por ocho años está pagando un incentivo monetario a las personas que se animen a invertir en este tipo de sistemas de 5,5 pesos por cada kilowatt hora que se genera. Así que la provincia les paga a quienes invierten en este tipo de situaciones. Exactamente. Es un incentivo monetario para justamente fomentar todo este tipo de tecnología y verdaderamente con la producción que estamos teniendo, que nosotros logramos con el diseño del área de ingeniería de estos sistemas, esa retribución hace que prácticamente esté sobrando algo de dinero en lo que hay que invertir inicialmente. ¿Y cómo sabe la EPE cuánto es lo que producimos nosotros? ¿Se conecta al medidor de energía? Exactamente. Este sistema está conectado a la red de EPE y justamente a través de ese medidor que acabo de mencionar, ellos a partir de que una persona adquiere este sistema, nosotros hacemos toda la documentación, ellos están sabiendo y cuando pasan bimestralmente, en vez de hacer una única lectura, hacen tres lecturas. La lectura de la total generación, la lectura de lo que se tomó de la red en el medidor convencional y la lectura de lo que se exportó a la red como consecuencia de un excedente que se tenga en el generador. Pues funciona de la siguiente manera. El sistema, a primera hora del día, los paneles reciben energía y se enciende y de manera automática se conecta a la red del domicilio. Empieza a generar y vos no te das cuenta, o sea, estás consumiendo la energía que están generando tus paneles en el techo. Si faltaría, por ejemplo, en pleno verano con muchos equipos de aire acondicionado encendido, es muy probable que el consumo sea mayor a la generación. Entonces, esa energía que falta ingresa de la red convencional y pueden los equipos funcionar sin ningún tipo de problemas. Pero si en el caso, por ejemplo, de que la generación le gana al consumo, esa energía se vuelca a la red y la puede usar tu vecino o alguna persona que esté conectada a la red de EPE. Hago preguntas básicas desde el desconocimiento absoluto. ¿Por qué hay tan poca gente que invierte en energías renovables? ¿Por qué es costosa la inversión inicial? ¿Por qué somos desconfiados o miedosos o temerosos de que en realidad tenga, bueno, la suficiente caudal que generemos para abastecer a nuestro hogar? ¿Cuáles son las razones? Mirá, a mi criterio, como primer medida, por las personas que yo veo que están interesadas, que tenemos que explicarles, es el desconocimiento. Y por ahí la falta de asesoramiento. Es bastante específico y hay que entender muchas cuestiones básicas para comprender finalmente lo que uno está ofreciendo. Pero verdaderamente son sistemas muy nobles, no son sistemas costosos. Y hoy provincia tiene una ventaja especial y justamente está fomentando a que todos seamos no solamente consumidores de energía, sino también productores. Por eso el programa se llama Prosumidores. Sos productor y consumidor. Pero verdaderamente la cuestión pasa no por la inversión que hay que hacer, sino por el desconocimiento, porque todas las otras variables son positivas. ¿Cuánto nos ahorramos de energía eléctrica si llegamos a tener un equipo de estas características con el que mencionaste? Mirá, depende básicamente del consumo que se tenga en cada domicilio. Estos sistemas están diseñados para generar aproximadamente 250 kWh mes, promedio anual. En verano esa producción se duplica y en invierno baja un poquito porque, digamos, la trayectoria del sol se aleja. Entonces, hay que sacar la cuenta. Tenemos 250 kWh por mes para un consumo de 500 kWh por bimestre, prácticamente el generador está cumpliendo con un 100% de la demanda que se tenga en esa casa. Si el consumo es inferior, le gana la generación al consumo. Y si el consumo es superior, vamos a estar en un porcentaje que va del 50 al 80% de generación solar por sobre el consumo que se tenga en el inmueble. Como mínimo, nos ahorramos un 50% de la trayectoria. Sí, tranquilamente. ¿Y tiene qué costo, Rodrigo? Bueno, este equipo, hay que hablar llave en mano, como los estamos entregando nosotros, con todos los componentes que les comenté, todo específico para solar, no hay nada que no tenga que ver con solar. Hay que pensar en algo de 100.000 pesos final. Bien, perfecto. ¿Ese es el costo, hay financiación, hay planes especiales? Provincia hoy tiene varios planes con bancos que verdaderamente están a tasa subsidiada porque se está justamente fomentando todo esto. Y es cuestión de acercarse o ingresar al portal de la provincia de prosumidores y allí van a tener toda la información referida a los créditos que se pueden conseguir para este tipo de cosas. Además, no solo hay que limitarse a instalaciones domiciliarias, sino que también ahora en un mes se va a lanzar en la provincia el mismo programa, pero para comercios industriales. De pronto, nosotros hemos desarrollado plantas para consumos mucho mayores, 200 KVA, pero de pronto hemos también atendido consultas para comercios, frigoríficos pequeños y demás. Y bueno, eso se va a poder cubrir también hoy con este incentivo que les comenté sobre la generación que la provincia estaría reconociendo, aparte del ahorro natural que se va a dar en la boleta de electricidad. La última, brevemente, para la gente de Galvez que también nos está escuchando, más allá de los de San Carlos, ¿dónde los encontramos? Bueno, nosotros somos de San Carlos y pueden visitar nuestro sitio web en donde pueden encontrar el mail para establecer el primer contacto.